Por otro lado, el gobierno de México ya solicitó a la Interpol la segunda ficha roja para detener al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Así lo dio a conocer Santiago Nieto, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, quien recordó que la semana pasada ya se había emitido una ficha roja contra César Duarte. Además señaló que la nueva corresponde a los delitos de peculado electoral y desvío de recursos de aportaciones de los trabajadores. Hay una ficha relacionada con los delitos del ámbito local y esta sería la primera ficha de naturaleza federal que se obtiene en contra del señor César Duarte. Nosotros esperaríamos con esto la localización a partir del apoyo de Interpol y en su momento procesal que pueda ser extraditado a nuestro país o deportado según las condiciones de ingreso que haya tenido en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!